Y nos vamos a Tamaulipas porque la Fiscalía de ese estado informó que detuvo a 12 policías estatales por haber participado en el asesinato de las 19 personas que se encontraron calcinadas hace 10 días en el municipio de Camargo. Estos policías son acusados de homicidio, abuso de autoridad, falsedad en los informes que entregaron sobre los hechos de ese día. El fiscal de Tamaulipas informó que existe la teoría de que se alteró la escena del crimen. Una de las principales líneas de investigación tiene que ver con grupos criminales que operan en la zona y también el tráfico de personas. De hecho, este fiscal informó que hubo más vehículos involucrados donde venían más migrantes de Guatemala y de El Salvador. En uno de estos vehículos habría hombres armados que cuidaban al grupo. También se identificó por ADN a dos guatemaltecos, el Fego Miranda y Marvin Tomás. Ellos estaban en la lista de las 14 personas que dio a conocer el gobierno de Guatemala. Y el fiscal confirmó lo que informamos aquí el jueves, que dos de los cuerpos calcinados correspondían a mexicanos, uno de ellos dedicados al tráfico de personas.